Y esto dice Ya me enteré Que hay alguien nuevo cariciando tu piel Como un idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy hermano y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿Por qué empiezas? ¿Qué vas a engañar? Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer Y ya me enteré chiquitita Así o más claro De alianza norteña Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él con pura comodidad Y ya me enteré chiquitita Amorita entre sus brazos ¿Por qué empiezas? ¿Por qué empiezas? Te vas a engañar Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete de ese perdedor Y repítete de ese perdedor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré No lo sé